Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es viernes, la antesala del fin de semana y estamos a 30 de abril del año 2021. Tal cual nosotros anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la presencia de nuestra querida gobernadora civil, la licenciada Xiomara Cortés. Ella es la representante del Poder Ejecutivo. La representante del presidente de la República, Luis Abinaderi. Nosotros de verdad que nos sentimos muy contentos y agradables con su presencia por dos razones. Primero porque es la gobernadora y es la representante del Poder Ejecutivo. Y segundo porque es nuestra amiga de muchos años y de verdad que nos sentimos satisfechos de poderla tener aquí en este espacio en contacto diario. Así que saludamos y le damos la bienvenida por primera vez aquí en contacto diario a nuestra querida la licenciada Xiomara Cortés. Licenciada, saludo y bienvenida a este contacto diario. Gracias. Buenos días a todos los amigos televidentes y a ustedes los contactos diarios. Es un placer para mí encontrarme con ustedes en estos momentos. El placer es nuestro. Sepa usted que ciertamente nos sentimos complacidos de que haya podido compartir con nosotros este espacio en el día de hoy. Xiomara, iniciando este conversatorio, me gustaría saber y que el público sepa, ¿cómo se define Xiomara la mujer? Bueno, primero como madre, esposa y profesional, licenciada en Derecho y otras más. Ahora, el compromiso que le han echado encima de gobernar una ciudad tan difícil como es San Francisco de Macorís, ¿es un reto para usted? Claro que sí, es un reto que esperamos cumplir. Eso es lo que esperamos. Y no sabemos que sí por su trayectoria y su condición de madre y mujer y sobre todo mujer de la sociedad, sabemos que podrá combatir con esto. ¿Fue una sorpresa para usted o fue gobernadora de repente? Dice, oye, pero ven acá. No, en realidad fue una sorpresa para mí porque a lo que yo aspiraba era la dirección de Senasa. Ah, me iba a ser conveniente. Me cogieron de sorpresa. Entonces el presidente la sorprendió Xiomara cuando le giró esa llamada y le dijo, licenciada, usted va a ser mi representante, usted va a ser la gobernadora de la provincia de Duarte. ¿Qué sintió Xiomara? Bueno, ya los rumores andaban, pero en realidad yo no estaba esperando ser la gobernadora de aquí de la provincia. Sabemos que los aportes importantes que podía dar en el sector salud con los asuntos de Senasa, que eran sus aspiraciones, pero al llegar a ser nombrada ya la gobernadora y verse ya con toda esa responsabilidad, le llegaron a su mente, oye, pero usted puede cambiar, yo puedo hacer planes para cambiar la ciudad, para hacer esto, armonizar todas estas líneas que llegan en la ciudad, llega la queja de este lado, llega el político, llega el médico, llega a todos, o sea que es una responsabilidad mayor. ¿Cree que eso serían sus planes, es armonizar a toda esta gente para que caminemos mejor hacia una de las mejores ciudades? Bueno, claro, es un gran peso que llevo sobre mi hombro, porque es una provincia completa que tengo encima, pero trataremos de hacerlo mejor, es decir, trabajar con nuestra provincia. Xiomara, en ocho meses, ¿verdad?, más o menos, que lleva el gobierno y que usted lleva como gobernadora, una de las, tal vez, vamos a decir, dificultades, que ha enfrentado es precisamente este movimiento bolgario que se tenía, que tenían previsto algunos grupos populares llevar a cabo el pasado miércoles, y que afortunadamente, pues se desmontó. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se da esa situación? ¿Cómo logra Xiomara, en coordinación con otras autoridades, pues desmontar este movimiento bolgario que se tenía previsto llevar a cabo el pasado miércoles? Fíjate, este movimiento tenía ya varios días. Se sostuvo una asamblea en Vista del Valle, donde conjuntamente con todo lo del Frente Colectivo, yo me reuní con ellos, es decir, asistí a la asamblea, donde me comprometí a trabajar por todas las prioridades que ellos estaban solicitando, y las cosas, muchas cosas que ellos ignoraban, que también fue una exposición que le hice. Ellos aún así llamaron a huelga. Luego, con las demás autoridades, tuvimos varias reuniones, tanto con el senador Franklin Romero, como con Olmedo Cava, presidente del partido, se tuvieron algunas reuniones con ellos, en las cuales llegamos a un acuerdo de reunirnos días antes de la huelga para suspenderla. Acuerdo donde nos comprometimos que en 23 días, a más tardar, se verían ya los inicios de las obras que ellos estaban solicitando. Es decir, el acuerdo fue el motivo por el cual no tuvo efecto la huelga. Sí, pero se les vio, ¿cómo se llama? Ellos dieron una visita de un presidente de la República, que teníamos más de 16 años, que no nos visitaba un presidente, y que trae con su pliego un consejo de gobierno, que trae no solamente la parte de esas demandas que ellos tienen, y también ya promesas e inicios de trabajo, ya con presupuesto y todo. ¿No sería también que la visita del presidente le dio esa confianza a ustedes para poder plantearle a los movimientos populares que se está haciendo por San Francisco de Mercurio, porque hasta el presidente vino y no solamente prometió, sino que inició trabajo. Y no solamente 16 años, el presidente estuvo aquí en noviembre también. Le digo, presidente actual. Van dos visitas. Van dos visitas que hacen ocho meses aquí a la provincia, principalmente aquí en San Francisco de Macorí. Una de las cosas que nosotros le dijimos al frente del bloque fue que nos dieran tregua a que el presidente llegara y anunciara todo lo que tenía para la provincia de Duarte. Aún el presidente llegara aquí, el llamado a huelga se mantenía. Es decir, después de eso nos reunimos, donde ellos nos pidieron que le... le pedimos a ellos que nos dieran un tiempo para que ellos comenzaran a ver efectivas las obras que el presidente había aprobado. Es decir, llegamos a ese acuerdo, nos dijeron que nos iban a dar 23 días para ellos ver el inicio. Inicio que ya comenzó. Que ya estamos trabajando en los caminos en Mamatingó, Vista del Valle. Ya tenemos cinco días trabajando ahí. Es decir, que esperamos que ya en estos 23 días ya comiencen a flotar todas las obras prioritarias que ellos exigieron. Siomara, ¿no es poco tiempo, 23 días, o entiende usted como gobernadora, y ese acuerdo fue que llegaron? ¿Usted cree que en 23 días se pueden satisfacer mínimamente las necesidades que estaba exigiendo o que exige ese movimiento? No, hablamos de 23 días para ello ver el inicio. Porque es lógico que en 23 días, como le exhortamos a ellos, no podemos hacer todas las obras que ellos están exigiendo. Porque es realidad de que la provincia de Duarte fue olvidada por los gobiernos anteriores. Es decir, todo lo que ellos están pidiendo, estoy de acuerdo con ellos. Es una lógica, y lo sabemos todos, que ha sido una provincia olvidada. Pero ya nuestro presidente está en la mejor disposición de hacer un cambio en San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte. Señora gobernadora, cuando usted fue ya nombrada representante del Poder Ejecutivo, fuera sorprendida o no, usted estuviese aspirando a otro puesto o no, ya usted fue nombrada gobernadora, inmediatamente debió ponerse en modo gobernadora, en modo representación del gobierno, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber, inmediatamente en ese momento comenzó a hacer planes, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer como gobernadora? Tantas necesidades que tiene San Francisco, ¿qué yo puedo lograr como representante del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son esos planes que tiene Xiomara que pudieran permitir dejar huellas? Esto se hizo cuando Xiomara fue gobernadora. ¿Cuáles son esos planes que tiene Xiomara para la provincia de Duarte en su gestión como gobernadora? Bueno, como gobernadora tenemos muchos planes, principalmente contribuir con el desarrollo, tanto social como económico, de nuestra provincia. Un ejemplo, nosotros le presentamos a nuestro presidente un proyecto donde queremos reactivar la zona franca, para que la economía fluya, donde se van a generar muchos empleos. También le solicitamos el matadero industrial, que aquí no contamos con un matadero, con la solubilidad necesaria para nosotros tener el consumo de la carne, donde tengamos un veterinario que esté supervisando, donde toda la región, los municipios, los vitritos municipales, vayan a matar a ese matadero. Es decir, que son uno de los proyectos que tenemos, que creo que va a ser un éxito aquí. También tenemos muchos proyectos más, como de vivienda, que son cosas, muchas carreteras, cosas que en tantos años no se han visto. Ver cómo nosotros, en nuestra gestión, poder dejar los hechos, que puedan decir mañana, esto lo dejó Xiomara, la gobernadora. El trabajo en equipo es determinante para que todo eso sea posible. La relación de la gobernación, entiéndase Xiomara, y todo lo que es el engaranaje, en términos de los dirigentes y eso, por ejemplo, diputados, senadores, ¿cómo es esa relación entre la gobernación y todo ese equipo, que están llamados a unirse, a trabajar en pro de que nuestra provincia sea diferente? ¿Cuál es la relación entre la gobernación? Bueno, la relación es muy buena. Nosotros trabajamos en equipo. Es decir, todo lo que vamos a hacer lo coordinamos, tanto el senador como el presidente del partido y todos los miembros del partido. Es decir, trabajamos también conjuntamente con todos los directores. ¿Para qué? Para que la gestión pueda ser efectiva. Porque donde no hay unión, es muy difícil que tú puedas lograr los objetivos adquiridos. Doña Xiomara, de verdad que nosotros nos hemos sentido complacidos, ¿verdad? Y agradecidos de que usted haya estado con nosotros. Este viernes, que intentamos hacer cada viernes un programa... Abecito. Sí, sí, porque es la antesala del fin de semana, más la... Yo creo que realmente usted ha venido a contribuir a que nosotros hayamos podido lograr hacer un programa como nos lo proponemos cada viernes. Así que de verdad que agradecido a nosotros de que usted haya estado en el día de hoy en este espacio, de contacto de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted también por invitarme y exhortarle que la provincia de Duarte tiene una gobernadora que pueden contar con ella y que va a trabajar por el bienestar de nuestra provincia. Que va a trabajar, que está trabajando. Y estoy trabajando desde el inicio. Qué bueno. De verdad que a nosotros eso nos complace. Sabemos de sus condiciones como profesionales, solidaria, como mujer. Así que le deseamos todo el éxito y todo el mundo y decirle que este espacio está abierto a cualquier tipo de información que usted quiera transmitir para toda esta provincia porque estamos dispuestos, como siempre, a ser parte de este trabajo que usted ha iniciado como gobernadora. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. El placer ha sido mío estar con usted en estos momentos dándole todas las informaciones necesarias para nuestra provincia. Gracias. La gobernadora civil, licenciada Xiomara Cortés, estuvo con nosotros en el día de hoy en este contacto diario. Así que no le cambien porque en breve seguimos nosotros con los comentarios de actualidad aquí en este espacio. Así que ya regresamos. En breve volvemos.